Comienza el registro de vacuna para niños con conmorbilidades. Este primero de octubre comenzó el registro para que menores de edad de entre 12 y 17 años accedan a la vacuna contra el COVID-19, pero serán únicamente aquellos que padezcan alguna conmorbilidad que presente riesgo de contraer la forma grave del coronavirus. Es decir, el proceso de inmunización para dicho grupo etario no será abierto como para las personas mayores de edad. Fue el pasado 24 de septiembre cuando Criterio informó que suman dos amparos promovidos en Hidalgo por parte de padres de familia para lograr que sus hijos menores de edad reciban la vacuna, pero hasta ayer ninguno había sido resuelto. De acuerdo con la guía estratégica de vacunación contra el COVID-19 del gobierno federal, niños y adolescentes susceptibles a recibir el fármaco serán quienes padezcan alguna de las 44 enfermedades divididas en cuatro rubros, afecciones cardíacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, padecimiento crónico de riñón, hígado o sistema digestivo y enfermedades neurológicas crónicas y endocrinas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.